Vale, como decía, vamos a ver qué es lo que tenemos por acá Lo que voy a necesitar es a Tigresa Blanca Ándale, ajá Listo, y esto es para Capitán América mismo Espera, ¿dejeron tres monedas? No Vale, sí, ella puede Perfecto Me olvido un poquito a esto Ah, vale, vale, vale No, yo ahora tengo que necesito a Capitán América Entonces Estoy doble, no entiendo No puedo, espérate, Tigresa Blanca, venga acá Tigresa Blanca, quédate ahí Siempre y cuando Usáis Viento, señores Chihuahuas, me bugueo Bien Sentiré esa moneda Estas monedas las quiero Esto es en el cielo Vamos a elevar otra vez Toda Sudá Está Por favor ¿Qué le pasó Lo su evet O O O O O O O O Ay, de verdad, perdón Necesito algo extra, a ver No No No, no me veas bien, venga ya No me veas que lo choque, no Lo primero de todo, ver estas cosas de acá Bien, tú sabes Ah, suele agradar leones, no puedo Espérate, tigreza blanca Aunque ya le he ejecutado a la gente Ya que bien Sabía que me iba a volver a una moneda azul Otra moneda azul Espérate Listo Lo tengo Ya lo tengo listo A ver, te dice Ah, vale Perfecto Me esperan los sonuchos, chicas A ver, te dice Tocco A ver, te dice